hey buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy os traigo una filtración de los posibles juegos del ps plus para abrir para ps4 tengo que decir que uno de ellos ya es confirmado que sí que será que entrará en el ps plus para ps4 para este mes de abril vale el juego que os digo que sí que está confirmado es el draft to death es un shooter cuyos personajes están dibujados a bolígrafo y la verdad es que tiene un diseño bastante peculiar pero es un juguetín muy buena pinta para ser un juego indie luego el siguiente juego y este juego sí que es bien cierto que aún no está confirmado pero esperemos por favor que sí que lo confirme sonic que entrará en el ps plus de de abril para 2017 de ps4 sería el infemus second son y la verdad es que personalmente a mí el infemus second son fue uno de los primeros exclusivos que salió para ps4 que para mí es un atletico juegazo y estaríamos de enhorabuena si son y lo incluyese en el ps plus de abril así que yo creo que al final seguramente sí que puede ser que incluya el infemus second son porque si echamos la cuenta para atrás recordemos que ya son y dio hace bien poco dio el teleway vale que es un exclusivo de ps4 bueno aunque también está para psvita pero bueno y luego también el lite big plan 3 que también está para psvita pero este juego salió también para ps4 así que tiene bastante pinta de que nos den el infemus second son o posiblemente también nos podrían incluir el kill zone aunque personalmente a mí me gustó más el infemus second son recordemos también que mucho tiempo para atrás nos dieron en la expansión del infemus second son donde controlamos a la del personaje teníamos a la chica vale así que si al final se confirman estos dos juegos bueno el primer juego que he dicho sí que está confirmado vale pero si al final son y confirma también que nos van a dar el infemus second son este mes de abril considero que va a ser bastante bueno para los usuarios del ps plus sobre todo para los usuarios de ps4 y ya es hora vale de que son empieza a dar juegos por ejemplo que los combine vale de un juego indie pero luego también nos den un juego triple a como en este caso sería el infemus second son a vosotros amigos os gustaría que fuesen estos dos juegos confirmados recordemos que el primer juego que he dicho ya está confirmado pero os gustaría que el infemus son el infemus second son lo dicen en el ps plus para este mes de abril dejamos en los comentarios y hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dale like compartir suscríbete para más venga chicos un fuerte abrazo adiós esperemos ya que son y se empiece a poner las pilas en tema de dándose juegos por ejemplo un juego indie triple a como podría ser este mes dándonos el infemus de console más que nada porque por ejemplo si miramos a la competencia de microsoft con xbox one con el game with gold ahí sí que es verdad que microsoft lo está haciendo bastante bien porque siempre está combinando un juego indie más un juego triple a así que esperemos que son y tome nota y dice también hacer eso con los usuarios de ps4 porque hasta hasta hace bien poco sony con el ps plus de ps4 para mí es una puta mierda en serio porque porque están dando siempre juegos indie vale sí que es bien cierto que estos dos últimos meses si no me equivoco nos dieron el era way pero creo que ya es hora que se pongan bastante las pilas sony con el ps plus para ps4 porque como digo hay juegos exclusivos de ps4 ya antiguos que personalmente creo que ya los podrían dar como por ejemplo el kill zone el infemus second zone por ejemplo también nos podrían incluir ya el dior de 1886 y más adelante espero que también ya nos incluían por ejemplo rachel and crank no sé echando la cuenta para atrás me acuerdo que cuando tenía el ps plus de ps3 los juegos que nos daban eran antéuticos juegazos prácticamente no eran novedades pero al igual tendrían muy poco tiempo en el mercado sí que es bien cierto que por ejemplo cuando tenía los usuarios de ps3 no estábamos obligados a tener el ps plus para poder jugar online así que me imagino que por esa parte sony se esmeraba más en dar buenos juegos del ps plus para incitar a la gente para tener el ps plus para ps3 en este caso en la ps4 como estamos obligados si queremos jugar online a tener el ps plus pues claro sony no se le ocurra tanto a la hora de dar buenos juegos buenos juegos me refiero a juegos triple a vale porque es verdad que es que estoy un poco hasta los huevos que nos den juegos indie en el ps plus yo creo que lo suyo es eso combinar un juego indie con un juego triple a esperemos que al final se confirme el infemus se consonda amigos y bueno chicos adiós 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 adiós